En medio del desierto prosperaste ahora Y al pueblo que emigraba del cielo diste pan Si en fosa del león está ni él pudo descansar ¿Por qué me dejó preocupar? Moisés golpeó la roca y le diste de beber Y Ana siendo estéril cargó en brazos a un bebé David frente al gigante por la fe pudo entender Que en ti con su mano fue Tú proveerás, tú proveerás Cristo, suples mi necesidad No temeré, todo va a estar bien Pues tu promesa es siempre sí a mí La ciudad de Zareta pudo ver tu provisión Con solo una palabra Lázaro resucitó Y así lo veremos hoy Así es Y así lo veremos hoy Tú proveerás, tú proveerás Cristo, suples mi necesidad Cristo, suples mi necesidad No temeré, todo va a estar bien Tu promesa es siempre sí a mí Tú proveerás, tú proveerás Cristo, suples mi necesidad Cristo, suples mi necesidad No temeré, todo va a estar bien Pues tu promesa es siempre sí a mí Oh, 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 oh Tu esperanza es firme, alma mía, no calles, el resucitó, mente mía, recuerda, que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme, alma mía, no calles, el resucitó, mente mía, recuerda, que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme, alma mía, no calles, el resucitó, mente mía, recuerda, que la victoria está en el nombre del Señor. La victoria está, la victoria está en el nombre del Señor. Tú proveerás, tú proveerás, cuando Cristo sufres mi necesidad, no te veré, todo va a estar bien, Pues tu esperanza es firme, alma mía, no calles, el resucitó, mente mía, recuerda, que la victoria está en el nombre del Señor. La victoria está en el nombre del Señor. La victoria está en el nombre del Señor.